evolución de los mundos abiertos 1981 2020 a los juegos de mundo abierto los juegos de mundo abierto han despertado la imaginación y han empujado los límites del medio duran me gusta la voz de este tipo gusta me gusta me gusta cuando rubis muchas gracias mex mex camon con el prime kevin stefa elsa héctor elían soy danny guille j vargas kratos muchos actuales ante décadas todos nos maravillamos con las múltiples posibilidades que ofrecen los juegos sin una estructura lineal tanto jugadores como desarrolladores aman la libertad creativa que acarrea manejarse en un mundo abierto pero alguna vez te preguntaste cómo llegamos a esto si lo hiciste porque en esta nueva serie para el canal exploraremos la evolución de este aclamadísimo género son un montón de juegos así que la serie estará dividida en tres partes en este episodio vamos a volver al pasado y veremos con nostalgia o con extrañeza dependiendo la edad que tengas algunos de los primeros y más importantes juegos de mundo abierto cuál puede ser el primer juego de mundo abierto del o sea del 81 no puede ser del 81 mundo abierto bacherito si te interesa esta serie deja tu like ahora mismo ok empecemos el celda no se considera un mundo abierto yo no considero un mundo abierto el celda por ejemplo a link to the past este me suena nuestro viaje parte allá en la década de los 80 cuando el género daba sus primeros pasitos estamos hablando de última 1 the first age of darkness un juego en el que antes de salir a su mundo se podía respirar la libertad que íbamos a experimentar creándonos nuestro propio personaje un juego en el que antes de salir a su mundo se podía respirar la libertad que íbamos a experimentar yo en 2012 de fiesta creándonos nuestro propio personaje esto puede ser común hoy en día pero allá en el 81 una vez afuera te aguardaba un vasto mundo separado en cuatro continentes distintos repleto de ciudades mazmorras océanos enemigos bosques montañas creo todos los jugadores que tengan valor gráficos que mientras sean inversivos zonas específicas del mapa vehículos y por si fuera poco la posibilidad de explorar el puto espacio exterior pero que este imagínate que hacer un juego así a día de hoy tío todavía no lo han hecho tío esto es lo que me refiero en plan con lo de la nueva generación tío que gráficamente no vamos a notar mucho a cambio pero va a haber un salto muy grande de tecnología en el sentido de que vamos a poder ver por ejemplo eso en plan mundos gigantescos donde puedas salir del mundo en el que es un planeta y viajar a otro sin tiempos de carga totalmente sabe por eso lo que me y tenía misiones y eran esenciales para avanzar con la historia del juego pero por primera vez que se sepa podríamos ignorar esa parte y simplemente ir a buscar aventuras en aquel universo creado para nosotros nosotros decidiríamos lo que íbamos a hacer y cuando lo íbamos a hacer así que en lo más de sky fue una mentira se convertiría en un título súper importante para el género de mundo abierto y que formaría las bases de lo que vendría más adelante elite un juego que fue pionero en gráficos 3d y algo conocido como método de generación por procedimientos lo que lo convierte en el abuelo de minecraft spelunky diablo 3 y no man's sky aquí el mundo literalmente se creaba delante de nuestros ojos gracias a un algoritmo inteligente que está ocupando sólo 32 kilobytes tenía ocho galaxias distintas con 256 planetas cada uno semejante característica fue lo que lo hizo un verdadero juego de mundo abierto por encima de sus predecesores y ustedes hagan reverencia a su rey no 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 el diablo 3 bueno sí era procedural pero los procedurales han salido millones tío en estos últimos años creo que ni hace falta presentar este videojuego porque desde su primera entrega en 1986 no ha dejado de ser un referente de la cultura gamer especialmente en la tradición de los juegos de mundo abierto the legend of zelda a ver y a este gigante sí es verdad eso es verdad eso es verdad pero sí 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 se considera sí sí sería mundo abierto sería mundo abierto y que era tuyo para explorar como quisieras para darte una idea podíamos ir a pasar pena peleando con el jefe final sin haber conseguido la espada y por supuesto que te rompían la chota pero el punto es que tenías esa opción no fue el primero pero definitivamente fue el que cautivaría a miles de jugadores y les mostraría lo inmersivos que pueden ser los videojuegos cuando no están sujetos a limitaciones además serviría de inspiración para franquicias tan importantes como Final Fantasy que saldría el año siguiente en 1987 el Chrono Trigger también tío es un puto juegazo en 1989 no entiendo como no han hecho todavía un remake del Chrono Trigger tío no entiendo como no han hecho un puto remake del Chrono Trigger tío juegazo tío juegazo y además mira seguro que os suenan los dibujos ¿quién ha dibujado esto chavales? ¿quién ha dibujado esto? qué puto juegazo tío está además metido ahí mierdas de viajes en el tiempo movidas aquí ya te voy a llamar sí exacto el juego que muchos llaman el tatarabuelo de GTA vete y si te estoy sincero me parece bastante justo este era un juego de carreras en el que conducíamos un Chevrolet Corvette por la ciudad de San Francisco escuchen como ronronea esta beba entonces me recuerda un montón a uno que se llamaba Driver creo que se llamaba que era uno que salió antes del GTA mira lo 3D 2 imagina programar en tan pocos bits las físicas del manejo de acuerdo a las condiciones del vehículo miedo 3 modelaron muchos puntos de referencia famosos como el puente Golden Gate y otros 4 podías tomar el camino que se te dé la gana para llegar a la meta o bueno simplemente pasear por la ciudad daría a los jugadores características nuevas como que el auto necesita mantenimiento o que conducir erráticamente atropellando gente haga que nos persiga la Pau Pau un clásico entre clásicos que comenzó a moldear muchas cosillas interesantes para el futuro ahora les presento a Hunter el abuelo de Carlos Dutti y de hecho lo sacó Activision aquí nos introdujeron a la verdadera acción de entrar en todas partes podíamos explorar a pie, nadar o robar autos, bicicletas, tanques e incluso botes y helicópteros pues yo te lo juro, pensaba que los pioneros en eso era GTA en plan lo de robar coches en un mundo abierto y poder llevarlos por ahí no se que no se cuantos pero esto he aprendido, no sabía la existencia de este juego cuando hablo de GTA Diego el primero ¿sabes? en plan el que salió que era el que hemos visto al principio que era visto desde arriba ahí super cutre en 2D ¿sabes? los edificios dejarían de ser adornos del entorno para ser sitios a los que podíamos entrar tenía distintos biomas, animales y enemigos aunque la mayor parte de la diversión era olvidarte de la misión y perderte en esta inmensidad de mapa y gráficamente tomando en cuenta la capacidad de hardware de la época los gráficos están más que decentes de hecho, se consideraría a Hunter como una de las primeras tomas serias de los juegos en 3D ¡Bien! y algo genial que parece que casi nunca se menciona sobre Hunter es su reloj de 24 horas tenía un ciclo real en el que dependiendo de la hora del día en el que lo jugabas pues sería de día o de noche in game ¿se acuerdan de Elite? genial porque en 1993 los mismos desarrolladores nos sorprenderían con una secuela que consiguió evolucionar con la tecnología sin perder su esencia Frontier Elite 2 aquí ya no estamos hablando de un mundo abierto no más bien de un universo completo y es que tenía un mapa con 513 millones 982 mil 470 estrellas planetas y lunas únicas y yo pensaba que el Nomás Sky fue el primero a hacer esto ¿sabes? cada una con un nombre características geográficas políticas y astronómicas lo más increíble de todo esto es que este universo literal universo estaba almacenado en 720 kiloban y hoy el puto Call of Duty cuando meten un parche en plan con un arma nueva o algo así te meten un parche de 200 gigas tío es flipante es flipante tío es flipante tío es flipante tío hay visto que ya existen en plan tarjetas estas en plan de SD así de pequeñas con un tera tío es la hostia un puto tele aquí dentro tío pero autocontenidos una vez más Elite haciendo historia es que algún día irás a la resistencia bueno lo sé me pone un poco nervioso en plan en esas situaciones de entrevistas con público y eso pero sea broncano hablo con él de vez en cuando y me cae bien ¿sabes? pero me da un poquito en 1996 emergiría gracias a la compañía Bethesda el juego que terminaría de enamorarnos de una franquicia icónica y legendaria estamos hablando de Elder Scrolls al Daggerfall Daggerfall la visión a futuro de los desarrolladores consolidó a la saga de Elder Scrolls como una de las más importantes este fue particularmente asombroso no por sus carpinchos satánicos sino porque su mapa era una puta locura considerado hasta hoy en día por muchos como el mapa más extenso del género ¿qué tamaño tenía? ¿o qué? era una puta locura un tamaño que a gran escala es similar al de Gran Bretaña ¿qué carajos? hay un usuario en YouTube que sube el tamaño de los mapas de juegos bueno él pensó que sería buena idea recorrer todo el mapa de Daggerfall de extremo a extremo esto le tomó 70 horas prácticamente de 3 días sin parar 5 mil ciudades miles de mazmorras cuevas para visitar más de 75 mil personajes con los que interactuar este juego era otra cosa claro tuvo que reutilizar muchos elementos para alcanzar esos números pero la gigantesca cantidad de contenido horas de diversión y exploración le permiten llevar la medalla de impresionante es que es que ¿por qué pensáis que me tatué la mierda de esta Skyrim aquí, tío? porque estoy orgulloso, tío orgulloso de esta saga de este juego coño puto juegazo, tío que saquen ya el nuevo puto Elders con los días es que no sé 5 putos años, tío 50 otro caso GTA, tío otro caso GTA está sacando remakes 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 para las consolas nuevas ahora enseñan a Playstation 5 el primer puto trailer que enseñan es del puto GTA 5 5 versión para consolas nuevas que no queremos el 5 ya que queremos el nuevo queremos el nuevo y con el Elders Scrolls igual han sacado el Elders Scrolls en la Play 3 en la Xbox en la Play 4 en la Play en PC en la puta Switch para móviles para la puta nevera para todas las putas partes coño dejar ya de milkear espero que estén en plan exprimiendo la vaca de oro vale que lo estén haciendo para para que hagan el mejor puto juego de la historia porque es que es lo que me da miedo tío que después no hay elecciones eso espero tío porque como hayan estado tantos años exprimiéndonos los huevos sacándonos toda la leche para que después el juego no esté a la altura de por lo menos el Dather Phone me borro el tatuaje ahora un redoble de tambores en 1997 aparecería el juego que lo cambiaría todo el GTA original Grand Theft Auto puso los cimientos conceptuales de la serie como las estrellas robar coches venderlos atropellar y asesinar ciudadanos despiadadamente decir que fue polémico y exitoso es redundar en lo obvio era un universo en el que teníamos la libertad de hacer lo que queríamos en cada una de las tres ciudades del juego en la actualidad es simplemente increíble compararlo con el gigante de mundo abierto que se convirtió la práctica con el pasar de los años y lo importante que esta ha sido para el game jj roleando en 1997 un año más tarde esta misma rockstar en ese tiempo llamado DMA Design desarrollaría otro juego super importante para el género de mundo abierto Body Harvest era un sandbox con caminos divergentes armas y toneladas de vehículos diferentes un juego que fue increíblemente ambicioso y de complejo desarrollo tomando en cuenta que hicieron un mundo abierto en el momento en el que aún no se sabía realmente cómo construir un juego 3D correctamente pero bueno Rockstar no sería rockstar si no empujaba los límites de lo que se creía posible yo no creo que cuente como mundo abierto y lo consiguieron y a pesar de que sus controles eran descabellados no puede meterlo en la lista no ha envejecido muy bien quedó como una reliquia una cápsula del tiempo a un periodo en el que la industria estaba haciendo un cambio monumental hacia una nueva frontera de tecnología y diseño y obvio fue a una influencia y un aprendizaje que al final condujo a GTA 3 así que a este juego le respeto mucho fue el primer GTA que jugué y flipé flipé estaba enganchadísimo estaba enganchadísimo felicidades Fargan ahí está le mando un mensaje un mundito abierto que realmente llevaría la Playstation 1 a sus límites Misurna Falls una de esas joyitas que casi nadie conoce bueno probablemente porque solo salió en Japón pero fuck era muy épico y es que antes de que existieran estos juegos Misurna Falls ya era un Silent Hill fusionado con GTA 3 teníamos una trama bien rica y 7 días reales dentro del juego para explorar la ciudad y resolver el misterio todas las respuestas estaban ahí y el juego nos invitaba a ir a encontrarlas explorando con tanta libertad y espacio casi podías sentir la nieve tocándote y la incertidumbre invadiéndote mientras investigabas los misterios ocultos en esta tétrica ciudad teníamos un auto o escuchar el ronroneo podíamos entrar a un montón de edificios y por supuesto interactuar con sus ciudadanos su nivel de profundidad era realmente increíble también contaba con un ciclo completo de día y noche y un sistema meteorológico fue un título que hizo las cosas muy bien pero que por culpa de un apretado presupuesto no pudo darle la vuelta al mundo ¿cuántos buenos mundos abiertos de suspenso y acción pues te hubiese vendido de puta madre creo yo entonces pocos entienden el arte de combinar estas circunstancias de forma tan natural si me hubiesen sacado aquí creo que en plan en Europa en Estados Unidos y tal y Latinoamérica soy Bechamel mil gracias por las risas menor que venga escucha te voy a poner algo que me recuerda a ti muchas gracias a ti me lo paso muy bien contigo en el rol espero que mi madre te haya caído bien aunque creo que no lo hizo primero y lo hizo super duper te ríes igual que el risita es un poco polémico categorizar este Zelda como un juego de mundo abierto pero lo vamos a mencionar porque es increíble como tantos años después de romper el género Ocarina of Time llegó para hacerla de nuevo la pregunta es para ustedes Ocarina of Time fue o no un juego de mundo abierto a ver toda esta zona toda esta zona era de mundo abierto pero tenía como sus pantallas de a ver si consideramos el primer Zelda si consideramos el primer Zelda como mundo abierto este también también aunque si que es verdad que no hay ciertas zonas a las que no puedes avanzar si no llegas a X parte de la historia ¿sabes de tío? muchos dirán que sí muchos dirán que no y otros dirán pero veamos que tienes que decir tú en los comentarios yo diría que no es un mundo abierto pero vale la pena mencionarlo porque nos permitiría explorar un Hyrule que se sentía vivo Hyrule o Hyrule no me lynchen por favor su atmósfera era genial cada rolita que acompañaba las áreas y bueno el diseño en general vale la pena darle un pequeño reconcimiento lo de la historia me pasaba en el GTA true en lo primero sí puedo creerlo o me van a prohibir también eso hasta en el Vice City creo que después en el San Andreas ya podías explorarlo todo desde el principio pero el GTA 3 y el y el Vice City tenías que desbloquear tenías que desbloquear porque si no te venía toda la policía no podías en el San Andreas desde el principio explorar como que agárrense de algo porque este es el último título que exploraremos en el episodio de hoy Shenmue todo lo estoy recordando mal estaba adelantadísimo a su tiempo tenía una atención a los pequeños detalles y un enfoque en el mundo este juego está considerado en plan como un juego de culto una joya no sé los cuantos pero nunca he visto que ha sacado un remake y tal pero no me no sé nunca me nunca lo he jugado es que nunca lo he jugado así que no puedo opinar pero lo que era memorable para los estándares de hoy en día podíamos decir que tenía un mundo pequeño pero su nivel de detalle no tiene precedentes Shenmue nos obligaría en un buen sentido a caminar y explorar el mundo en el que estábamos y a familiarizarnos con su entorno no solo mirarlo sino interactuar con él podías pasar tiempo en las salas de arcade o en tu casa podías llamar por teléfono a gente comprar cositas comida y refrescos esto es la mierda que me encantan los juegos así estaban completamente texturizados y puestos a disposición de los jugadores en nombre de la inmersión tenía ciudadanos que tenían rutinas diarias y personalidades para ponerles una referencia el nivel de detalle era comparable a Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 no se te encogerán las bolas con el frío pero por el resto de las vivencias y rutinas era como vivir un día en el mundo moderno de finales del siglo 20 y tenía un reloj con un ciclo genuino de día hora en el que por ejemplo si teníamos que ir a un bar local para obtener información pues ahí nos tocaba esperar hasta que se abriera en la noche y un sistema climático complejo fueron elementos que nos presentaron un entorno más dinámico para explorar ¿de qué año era este juego? me parece flipante se mantiene de puta madre nos enseñó que los grandes mundos no son lo que hacen que los juegos se sientan vivos en su lugar ¿era de la Dreamcast esto? ¿o salió también en películas? oye Joto Joto ¿cómo se llama este güey para ver sus videos? ya yo también lo voy a ver ahora cuando termine me voy a suscribir los detalles dentro de ellos bueno quizás algunos juegos modernos siguen sin entender eso Shenmue joyita te amo carajo vale hoy hablamos de juegos que son parte esencial de la historia del gaming ahora los miramos y hasta nos dan ternura pero si los ponemos en contexto seremos capaces de apreciarlos por lo que son una genialidad de su época ya luego pero no me decían al morro pero ahora era de la misma saga estoy seguro que les va a encantar la industria en general avanzaría enormemente a la velocidad de un parpadeo aparecería la nueva generación de consolas y mundos dentro de estos así que lo que nos espera en el próximo episodio o sea silbar así que suscríbanse si quieren ver la segunda parte voy voy y si veo que mucha gente se suscribe voy 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 Lucas Melor se llama ah ya estoy suscrito ya estoy suscrito pero bueno y que otro vídeo hemos visto de este umbrico estas son las físicas más realistas del mundo este vídeo es verdad es verdad es verdad es verdad